Aquí están las noticias, Rivadavia, el rotativo del aire, acá está la verdad. Otra vez se suspendió la declaración de Cristina Kirchner. La presentación en el marco de la causa por la muerte de Carlos Menem Jr. estaba prevista para hoy en Río Gallegos. Según el Juzgado Federal, la audiencia se reprogramó para el 10 de noviembre por problemas de agenda. El juez Villafuerte ruso ya le tomó declaración testimonial a los expresidentes Carlos Menem, Eduardo Dualde, Fernando de la Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Ay, Eduardo Camaño. Solo resta el testimonio de Cristina Kirchner. En Formosa se instaló el narcoestado. Así lo señaló en diálogo con Rivadavia el senador nacional por esas provincias Luis Naidenoff. Tras el descubrimiento de un camión con dos toneladas de marihuana camuflada entre zapallitos. El legislador agregó que es evidente la relación que tiene el poder político con el narcotráfico. Puede ser un cargamento más, después se trabajará la instancia de la responsabilidad. Lo que sí es evidente, notorio y se palpa en el día a día en Formosa es la relación o la vinculación que tiene el poder político con el narcotráfico. Y la protección del poder político a hombres y mujeres que han estado vinculados a procedimientos de este tipo. En Formosa se instaló el narcoestado porque el narcotráfico viene de la mano de hombres vinculados a la política y tienen la protección del poder político. El Vaticano evalúa el retiro del arzobispo de Tucumán. Se abrió un expediente para analizar una eventual jubilación anticipada de Monseñor Alfredo Seca, quien comenzó a recibir fuertes cuestionamientos sobre su accionar con el sacerdote fallecido Juan Viroche. Según trascendió, el arzobispo no habría atendido los reclamos del religioso contra las mafias. Ahora el tránsito en Buenos Aires. El informe de Hugo Palamara. Permanece las demoras en la avenida General Paz prácticamente desde Matadero, frenada por momentos hacia el Río de la Plata. También Lugones hasta Escalabrín Ortiz y lo mismo ocurre en la autopista Perito Moreno y 25 de Mayo con denso caudal hacia el centro porterio. Actualizamos, Hugo, el estado de las rutas. Recordamos que la velocidad está reducida en la Ruta Nacional 8, La Carlota, Córdoba, Villa Mercedes, San Luis, a solo 500 metros por niebla. Está lloviendo por momentos con intensidad en la autopista Rosario Córdoba y Rosario Buenos Aires, por lo que sugerimos transitar con cuidado y no detenerse en la cinta asfáltica. Muchas gracias. El informe de tránsito con Hugo Palamara. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Estamos donde tenemos que estar. Radio Rivadavia, de tu lado. ¡Alumno, nombre y colegio! Sí, soy Adán Alcaraz, de la Escuela Ana Granada de Salta. Adán, sin repetir y sin soplar, palabras que contengan la letra A, tiempo en el aire. Andaya, sacatarasca, la cazás, raspás, ganás, saltás, cantás, danzás, camás a papá, a mamá, las rajas, zarpás, azafata, mar, playa, maya, carpa, damas, arranda, farra. ¡Tiempo! ¡Buena! ¡Raspás a Tarasca! Llegó Tarasca. La raspadita con más chances de ganar. Más de 750.000 pesos en premios que salen sí o sí en San Luis. Conseguila en las agencias de Lotería de San Luis. ¡Gracias! 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 Zar asca! Gracias por ver el video.